Muchas gracias, Marta, por estar acá con nosotros. Bienvenida. Un gusto. Igualmente. Charlábamos hoy con Diego Morán, especialista en política, economía y demás, un poco sobre todo esto que está sucediendo. Y esa palabra que él nos traía hoy a la mesa era el cómo, ¿no? Sabemos que es muy extendido el cómo, pero... Y de hecho, hace un ratito Macri, en este mismo acto que mostrábamos, se anunció para las pymes la anulación de las cargas patronales, 0% para el año que viene, 50% para el otro. También habló acerca del índice de pobreza que va a dar a conocer hoy el INDEC. Ya sabiendo que el número va a ser aún más alto que el de marzo, dijo, aunque ese número duela, hay que mirarlo de frente, siempre haciendo hincapié en algo que se puede rescatar de este gobierno es que las cifras son transparentes, a diferencia de lo que pasaba antes. Ahora, ¿de qué número estamos hablando? Hablando, hay consultoras como el Ipsis que creen que va a llegar al 35% el índice de pobreza. El último índice oficial del INDEC, el de marzo, fue del 29%, con lo cual sería una suba. Hablan del 8% de indigencia. Igual no hay que ser tan ansioso, a las 4 y media se va a dar a conocer el número. Para que tengamos una idea, en marzo, los últimos números, porque a partir de ahí se puede evaluar, ¿no? Oficiales del INDEC son 32% pobreza, son unas 14 millones de personas, y 6,7% el porcentaje de indigencia. Vamos a ver cómo evoluciona. Ustedes recuerdan que Macri en su momento dijo, quiero que evalúe mi gobierno en base a la pobreza, ¿no? También aclaró que el tema de la pobreza cero era una suerte de metáfora que era imposible de conseguir. Sí, de todas maneras, bueno, con todos estos datos que nos aporta Diego, la pregunta iba hacia, es como muy general, ¿no? Pero, ¿cómo se pudo llegar a esto, Marta? Bueno, los índices de pobreza están muy relacionados con la estructura productiva de un país. Y te puedo dar un solo dato, en estos tres años y medio cerraron más de 18.000 pequeñas y medianas empresas, que vos sabés que las pequeñas y medianas empresas son las que generan la mayor parte del empleo en Argentina. Sí, casi el 80% del empleo, ¿no? Entonces, esto se vincula evidentemente con las políticas productivas que nosotros tenemos. Entonces, no hay planes sociales o políticas sociales que te puedan resolver lo que las políticas productivas no hagan. Entonces, vos ahí tenés que plantearte qué es lo que tenés que hacer y tenés que ver también cuál es la estructura del empleo en la Argentina. Fíjate que la gente que está en una relación formal en el sector privado llega más o menos al 35% de la población. Después tenés un 15% que está en el sector público. Y casi la mitad de la población está en el sector microinformal. Claro. De lo cual, ¿no? De ese sector microinformal que es tan importante, vos tenés un 80% que está en sectores de baja calidad. Claro. En trabajos de baja calidad. Y pendiendo de un hilo, pendiendo de un hilo también. O sea, que fíjate vos, con esa estructura productiva que tenemos en este momento, tenés distintas conclusiones. Primero, la importancia de cuidar el trabajo formal. La importancia de que sectores, como el sector industrial, como las pymes, tengan políticas que fomenten su desarrollo. Yo creo que esa es una prioridad absoluta. Para lo cual, vos tenés que ver en cada sector, qué políticas estratégicas te das por sector para evitar el cierre de las empresas. Este es un tema clave. Nosotros necesitamos sectores que exporten, porque eso nos ayuda a resolver el problema macroeconómico. Pero también necesitamos apoyar sectores que generan empleo. Porque nuestro objetivo es la calidad de vida de nuestra población. El argumento del gobierno en muchos casos es, en el corto plazo, las noticias son malas. Pero en el mediano y largo van a ser mejores, porque estamos construyendo las bases para crecer. Recién hablabas de exportación. Entonces, al menos el argumento oficial es, estamos mejorando los puertos, estamos mejorando los caminos, etcétera. Para que se pueda exportar, y eso puede traer empleo, puede reducir la pobreza, pero que eso lleva tiempo. ¿Lo ves así? Bueno, si partimos de la base de todo este cierre de empresas, que yo digo, es una cosa que hay que revertir. Y no es fácil revertir. Si una empresa te cierra, o un trabajador queda desocupado... Es empezar de cero para cada uno de ellos. No es que cuando las cosas mejoren, esa empresa vuelve rápidamente. O sea, vos tenés que tener mucho cuidado de no destruir tu estructura productiva. No destruir el empleo de la gente capacitada. Porque, digamos, esa persona puede salir del mercado de trabajo, y después le cuesta muchísimo entrar. O puede perder el tren en esa salida del mercado de trabajo. Entonces, yo creo que ese es un punto muy en contra. Después, el aumento de la informalidad del trabajo es otra cosa que también actúa en contra. Porque sabemos que lo más valioso que tiene un país son sus recursos humanos. Después, tenés que tomar en cuenta las políticas de desarrollo de ciencia y tecnología, porque ese es otro aspecto. Y estamos, en realidad se están reduciendo los gastos en ciencia y tecnología. Entonces, yo creo que si queremos... Yo estoy de acuerdo que es fundamental aumentar nuestras exportaciones. Pero eso tiene que ser una política de largo plazo, estructurada, y bueno... Claro, cuidar el corto plazo, decís. A veces, en el tema de la discusión fiscal, usamos lo urgente por lo importante. Entonces, toda política de... Por supuesto que no podés tener más gastos. Creo que se habló de ese tema. No podés gastar más de lo que ingresás. Pero yo creo que es muy importante que podamos resolver los temas fiscales a través del aumento del ingreso. Porque si no, caemos en un círculo vicioso. Yo creo que siempre que se habla del tema fiscal, tiendo a ver que es... ¿Dónde se reduce? ¿Dónde se reduce? Bueno, yo preguntaría, ¿cómo aumentamos los ingresos fiscales? Y en la proyección histórica, ¿no? Porque en el corto plazo ya quedó claro tu opinión respecto a lo que pasó. Ahora, en el largo, mediano plazo, ¿cuál es la historia de la Argentina con la pobreza? Me refiero a... Siempre tengo entendido, de la mano de la inflación, de la mano de la desocupación, lógicamente. Es como una relación bastante lógica, pero ¿por qué somos tan pobres? Mirá, la Argentina tenía cifras de pobreza bajísimas en los años 70. Yo te diría hasta el 73, 74, o básicamente hasta el golpe de la dictadura militar del 76. La Argentina era un modelo en América Latina. Cifras bajísimas de pobreza. Y en ese momento se decía, ¿qué vamos a hacer con el empleo? Tenemos pocos trabajadores. Cifras de desempleo bajísimas. No, no sigamos, nos vamos a poner a llorar. ¿Y ahí qué pasó? Yo creo que hubo, a lo largo, a partir de ese golpe de 76, hubo cambios estructurales, donde cada vez la distribución del ingreso empeoró. Las crisis fueron terribles en materia de distribución del ingreso. Y donde cada vez que salimos de una crisis, nunca volvemos a la distribución del ingreso anterior. En cada crisis vivimos... Estás un peldaño más. Estás un peldaño, claro, en un sentido peor que antes, en materia de pobreza y distribución del ingreso. La clase media desaparece. Esa media que se, entre comillas, solucionan las crisis, igual la clase media desapareció. Más pobre ponía más rico en la punta, pero la clase media... Así vos ves que, por ejemplo, la diferencia entre el desil más alto y el desil más bajo, tiende a aumentar. Realmente este es un problema muy serio, que es el problema de la desigualdad. Ahora, yo creo que, para dejarte llorar un poquito... ¿Y ahora qué hacemos? Porque Nacho siempre quiere la solución. Si en un tuit nos puede decir cómo salimos. Claro, yo estaba tratando de pensar también en... Si bien el índice puede ser bastante menor, si de las 18.000 pymes que cerraron, todas estaban llamadas a ser un éxito. Porque en esa puede ser que un montón... Supongamos que no, que había muchas pymes que no eran un éxito. ¿Vos qué tenés que hacer? ¿Cerrarlas? ¿O hacer políticas para que esas empresas cambien y se modifiquen? Y puedan crecer. Las políticas que se llevaron adelante los coreanos. Se sentaban al lado de las empresas y decían, ¿qué necesitan para ser mejores? Esto y esto. Muy bien. Por dos años lo tienen. Y en dos años vemos si ustedes mejoraron o no. Por ejemplo... La coyuntura no nos ayuda para ser como coreanos. Está todo bien. Pero yo tenés otra coyuntura. Así es una cosa, Sudamérica es otra. Yo te hago una pregunta. Vos tenés una pyme. ¿Podés sobrevivir con las tasas de interés que tiene la Argentina? No, no sé de economía, pero cualquiera. La cuestión es positiva, ¿no? Las cosas del ICC que hablamos siempre, que están por las nubes, es pasada en un índice que te permite saber si vos tomás un crédito para contratar gente o para cambiar una maquinaria, después tenés que devolver ese crédito. Nosotros tenemos las tasas hoy. ¿Y si la FONSA está cerca del 80%? A ver, vos necesitáis que el gobierno estaba en el 30% de gran alta. Primera pregunta que te hago. Segunda pregunta. No tenés demanda, porque el mercado interno se te cayó. Claro. No hay consumo. Se te cayó el consumo. Es fundamental la demanda del mercado interno. Entonces, ¿cómo sobrevivir? Porque yo creo que vos tenés que tener en cuenta, cuando hablas del éxito o no de las pymes, que vos tenés dos aspectos. La eficiencia de la empresa y el sistema y la situación, digamos, la realidad sistémica de un país. Yo digo, a qué voy para seguir con la línea. Si se cerraron 18.000, ¿quiere decir algo? No, está bien. Yo lo que voy es. Apareció el parripollo. 1.500 personas se pusieron parripollo. Claro, como la cerveza excepcional de hoy. Hay, en algún momento, pádel, 200.000 canchas de pádel. En algún momento, si vos ponemos 200.000 canchas de pádel, y existe una posibilidad, más allá de que la LELIC, que el 80%, que haya... Que saturaste el mercado. Claro, si vos saturaste el mercado, y ahí probablemente haya el 10%. Es más por la excepción a la regla, ¿no? Sí, pero si vos tenés... Sí, entiendo que el ejemplo de Corea del Sur, por ahí no suena medio lejano. Y no sé si hay algunos ejemplos más cercanos, más... Pero, a ver, hay que aprender de los países que sean, ¿no? Tenemos que pensar que nosotros no podemos... Tenemos que aprender de políticas que sirvan. Sí. Y si se pueden aplicar a la nuestra. Lo que pasa es que no sirve más un ejemplo de algo que se ha pasado en Uruguay o Paraguay, que... Bueno, adaptar las políticas a la realidad de tu país. Esto es obvio. Pero yo creo que, frente a la realidad de una empresa, habrá algunas que tendrán que cerrar, obviamente, pero tu objetivo es que esa empresa siga. No, más vale. Y ver, sentarte y decir qué herramientas se necesitan. Si a pesar de que vos le das herramientas, esto no funciona, bueno, está claro. Pero primero, ¿no es cierto? Tenés que tratar de ver cómo tu estructura productiva se mantiene y mejora. Claro. Entonces, yo creo que acá tenés distintas necesidades. Con respecto a las pymes, bueno, necesitas políticas que las incentiven, pero incluso relacionarlas con el sistema de ciencia y técnica, fomentar el cambio, fomentar el desarrollo del capital humano, de formación de los empleados. Necesitas un montón de cosas. A todo nivel. Con empresas más grandes necesitas fomentar la investigación y desarrollo. Que sabemos que en este país la investigación y desarrollo la hace fundamentalmente el gobierno. No lo están haciendo las empresas. Bueno, hay que crear incentivos para eso. Bueno, hoy Macri anunció a la mañana algo que va en ese sentido de eliminar los aportes patronales por un año, para pymes, justamente dijo, para que sea más barato contratar a un trabajador, pues a veces no se contrata porque es caro. Pero muchos dicen, ¿por qué no? No sé si esto se puede haber hecho antes. Bueno, hay muchas políticas que se están tomando ahora que creo que se debían haber tomado mucho antes. Porque ojo, para evitar todo esto. Desde el gobierno dicen, y antes no se podía porque el Estado necesitaba más dinero, porque siempre es la manta corta, ¿no? Digamos, toda cosa buena también tiene su parte mala. Es que si vos incentivabas a las pymes, tal vez ibas a recaudar más. Y ibas a resolver el tema fiscal de otra manera. Surgió como un efecto tenaza con respecto a las tasas de interés que sufrían las pymes, es más la cuestión impositiva. Entonces, al sentirse tan ahogados, esa tenaza que la cuestión impositiva tenía que ver con la necesidad de recaudar. Pero por ahí fue en un orden, digamos, que terminó afectando y terminó dando como resultado el cierre de ellas. Si te cierran las empresas no recaudás nada, realmente. Entonces, yo creo que acá tenemos como distintos aspectos. Porque creo que el problema de la pobreza es un problema que no puede esperar. Los chicos que no se alimentan bien, ¿qué futuro tenemos para chicos que son un porcentaje muy grande? La mitad de los chicos son pobres, nos dicen las estadísticas. Creo que no podemos ser indiferentes a esa realidad. ¿Y qué opinas de los planes? Bueno, yo creo que, a ver, ningún niño puede dejar de alimentarse. El subsidio por hijo es un plan fundamental. Pero después hay otro tipo de subsidios que se tienen que convertir en políticas productivas. Tenemos que lograr empleo. Entonces, para esto, a mí me parece muy importante, repito, conservarla y mejorar nuestra estructura productiva. Este es un tema clave. Ver qué problemas afectan a las pymes, a las grandes, a las medianas. Y necesitamos una interacción muy grande entre el sector público y el sector privado. Esa es la parte difícil. Yo me acuerdo que después de 2001, cuando asumió Dualde, que para mí fue el gran bombero que apagó un incendio gigante, él en su momento hizo todo el trabajo sucio. Bueno, devaluó, puso retenciones y inventó, no es que inventó, pero masificó los planes sociales. Pero me acuerdo que ya en la época de Dual, el 2002, él decía que, y de hecho hubo un intento, en ese momento los planes eran jefes y jefas de hogar. Después cambiaron de nombre, se multiplicaron. Pero me acuerdo que el chiste era, les damos 300 pesos en ese momento, pero la idea es que cada una de las personas que recibe ese plan, ejerza un oficio, el famoso siso carpintero, y le rinda cuentas al Estado para que reciba ese plan, pero aunque se haga trabajo en su comunidad. O el plan trabajar. O el plan trabajar, que de hecho se llama trabajar, y las concesiones a veces no trabajan. Entonces, mi duda es, debe ser bastante difícil convertir los planes en trabajo genuino, porque tampoco el kirchnerismo pudo hacerlo, o al menos no como lo queremos nosotros, y el maquinismo tampoco. Es que para eso necesitas una estructura del Estado que lo pueda garantizar. Para cualquier evento que haga el Estado y cualquier medida que el Estado tome, necesitas crear la estructura que asegure que eso se lleve adelante. Que lo sostengan el tiempo. Fíjate, ahora están publicando la gente que compró más de 10 mil dólares. ¿Qué quiere decir? Que el Banco Central no pudo determinar a priori quiénes compran... Bueno, tenés que tener una estructura eficiente del Estado. Pero sé que no es tan fácil eso, ¿no? Para poder llevar... Es una cosa que no se arma... No pudo Duarte, no pudo los kirchneros, no pudo Macri... No se arma de un día para otro. Vos necesitás una continuidad de las instituciones del Estado, y en eso creo que fallamos profundamente. Cada vez que viene un gobierno, empieza de vuelta. Necesitas una estructura... No un superestado, sino estructura eficiente que te garantice el cumplimiento de las políticas públicas. Marta, una pregunta de manual, de libro, y después una opinión tuya. ¿Plata en el bolsillo o infraestructura para mejorar la calidad de vida? En este momento, para paliar la pobreza. Mirá, son necesarias las dos cosas. Ahora, hay problemas de urgencia. Evidentemente, la población... Vos necesitás aumentar el consumo en la Argentina. Porque eso te va a permitir, de una manera... Dos cosas. Mejorar la situación de sectores que están muy mal en este momento y aumentar la recaudación. O sea, lo necesitas, por supuesto, sin descuidar la infraestructura, pero tenés como prioridades. Si vos me decís en lo inmediato, esto es urgente. Ahora, después necesitas muchas más cosas, ¿no es cierto? Necesitas, pero yo creo que hay que arrancar planteándote cómo mejorás la estructura productiva de la Argentina. Este es un tema que siempre se lo deja porque vivimos en la urgencia. Pero tenemos que tener en claro que si nosotros no mejoramos esa estructura productiva, logrando generar empleo, logrando exportaciones, vamos a estar siempre con problemas macroeconómicos. Porque todo se relaciona. Tu sector productivo te determina qué pasa con tu macroeconomía. Y la macroeconomía, por supuesto, te puede hundir al sector productivo si se llega a situaciones como la que estamos viviendo en este momento. Pero por otro lado, cuando pensamos en la pobreza, yo les había dicho antes que la mitad de la población de la Argentina está en el sector microinformal. Vos necesitas políticas que te permitan, por un lado, que el sector microinformal pueda entrar en la formalidad. Y por otro lado, necesitas políticas específicas para la microinformalidad. Entrar en la formalidad implica pagar impuestos. Un costo alto. Sí, sí, bueno, pero la medida que a vos te da un empleo que es bueno, vas a pagar el impuesto con muchísimo gusto. O sea, el que no lo paga, además, el que está en el sector informal, anda a preguntarle a una persona que está en el sector informal si no quiere un empleo formal. Sí, claro. No es que no lo quiera. No, 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 no. Por supuesto. Y si se lo dan a elegir. No se lo está dando. Claro. Entonces, vos, por un lado, tenés que hacer una serie de políticas que te lleven a la gente a la formalidad. Y por otro lado, tenés que tener políticas específicas para los sectores informales. Sí. Vos tenés un montón. El 80% de los sectores de informalidad están en trabajos de bajísima calidad, en autoemprendimientos, en microemprendimientos. Y también tenés que tener políticas para los microemprendimientos. Yo te puedo asegurar que la gente que trabaja en las villas de emergencia, por ejemplo, está en una situación difícil, pero la gente quiere hacer un emprendimiento. Bueno, también tenés que mejorar la calidad de esos empleos. Y aprovecho para contarles que nosotros tenemos un ONG que se llama Avanzar y trabaja en villas de emergencia. Y nosotros les damos créditos y capacitaciones a esas personas para que puedan salir adelante por sus propios medios. Y les puedo decir... Sí, son los primeros en devolver gustosos. Sí, pero además avanza en su emprendimiento. Y devuelven siempre el 29,9% de los devolver. Yo sé que esto no es la solución de largo plazo, pero vos estás viendo que esos niños empiezan a comer. Claro, lo urgente. Que esas familias se empodera. Sí, a dignificar, ¿no? Entonces, tenés que tener políticas para todos los sectores sociales, pero especialmente tomen en cuenta este sector microemprendedor informal. Sí, sin duda. Muy claro, Marta. Muchísimas gracias. Marta Beckerman nos acompañó este ratito para seguir hablando de actualidad y política y economía. Nos encontramos enseguida, así que...